Allá por el horizonte las siluetas asoman detrás de las nubes El sol con su rayo de oro convierte en primores toda la campiña El cielo va retornando de raros multicolores La luna se va alejando porque la alborada todo lo ilumina El sol se va remontando y va simulando ser un disco de oro El cielo va reflejando un desfile de colores La luna está perezosa buscando la luz del día El lucero de su lado le acompaña en su porfía Mirando tanta belleza pulsando la vida se inspiró el poeta Soñando con la sinfonía de una melodía que no está completa Y pasa toda su vida buscándola y no la encuentra Buscándola buscando la melodía Buscándola buscando la melodía Buscando, 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 buscando la melodía